Nuevo video, let's go ¿Qué tal perrunis? Bienvenidos a un nuevo video, en este caso seguimos hablando sobre Trovo Live La plataforma para streamer pequeño que viene dando mucho que hablar Bien, les quiero contar que ya soy parte de Trovo, soy partner de Trovo mejor dicho en el nivel bronce Esto fue gracias a todas las personas que están mirando este video, a las personas que pasaron por mis directos y me ayudaron dejándome una vista, un comentario, dándome fuerza en los mensajes y comentarios de mis videos Así que nada, a ustedes mil millones de gracias Bien, ahora para la gente que tiene dudas todavía que es el partner de Trovo, quiero mostrarles una vez que ya estamos adentro Quiero mostrarles cómo es, qué es lo que realmente uno gana o ganaría en tema de dinero Bien, vamos a pasar a esta pantalla en la cual tengo la captura de mi PC Y nos vamos a trasladar a mi canal de Trovo Esperemos que cargue Voy a ir a mi perfil, voy a ir a creador estudio Y voy a ver que se abrió una nueva pestaña, una nueva sección en Trovo 500 Obviamente me está indicando que ya entré Ya cumplimos el mes de abril con el objetivo que nos pedían que era 900 horas Obviamente ese mes no cobras nada, solamente cumplís ese objetivo Y una vez que te indican que ya entraste, te aparece este bronce, porque es el nivel que entraste Y debajo de los datos, un nuevo objetivo Esto te quiere decir que este mes de mayo, o sea el mes siguiente que vos entraste Tenés que cumplir estos objetivos que ellos te indican para poder cobrar el base O sea, el incentivo base Y te dicen, ¿cuál es aquí abajo? El incentivo base es 7400 gemas Recordá que 100 gemas es 1 dólar, o sea que son 74 dólares Bien, eso es de base Esto para que la gente vea cómo es el partner desde adentro Bien, los objetivos que me piden son Para cobrar esto, me piden 900 horas nuevamente Más, sí o sí, durante todo el mes 10 stream de 60 minutos cada uno Sí o sí Una vez cumplidos estos objetivos Vos en el mes siguiente Perdón, en el mes siguiente ya cobras esos 74 dólares ¿Sí? ¿Por qué pasó esto? Porque entró muchísima gente Recuerden que 900 horas de visualización no es mucho Entró mucha gente Entonces estamos hablando de que se repartió Las 200.000 gemas Que hablamos al principio en la serie Si no lo vieron, les dejo por acá una etiqueta Se repartió esas 200.000 gemas Entre unas 2700 personas más o menos Bien ¿Pero qué pasa? Trovo quiere incentivar y lo hace mes a mes Incentiva al pequeño streamer A seguir haciendo contenido dentro de la plataforma y fuera Y te pone, por ejemplo, la sección Trovo Play ¿Qué es Trovo Play? Para ver esto podemos verlo en la sección Vamos a mi canal En la sección de centro de soporte En el centro de soporte vamos a ir aquí Estaba por acá, ¿no? Si no me equivoco ¿O lo sacaron? Les dejo un segundo Los tiers Acá Como les decía Vamos a ir a la sección de mi perfil Vamos a ir a centro de soporte ¿Sí? Perdón Acá Vamos a bajar Y vamos a encontrar el número 4 Que es Trovo Play Entonces Para las personas que ya ingresen al partner Únicamente Bronce, plata, oro, lo que sea Les dice Nos dice, mejor dicho En el llamado Todavía no entiendo cómo ingresé Nos dice Si ustedes juegan A algunos de estos juegos De esta lista Durante 50 horas ¿Sí? Hacen streaming Durante 50 horas Van a entrar En una repartición De 50.000 gemas Entre la gente Que complete Ese bounty ¿Sí? Perfecto Ya tenemos 74.000 Más Ya tenemos 74 dólares Más Lo que ganemos aquí Por ejemplo No sé 5 más ¿Sí? También suma ¿Qué más? Y acá Colocaron Específicamente Unos bounties Para la gente Que entró en bronce Únicamente En mi caso ¿No? Por ejemplo Me dice Si realizas 1500 horas De visualización Entras En una repartición De 25.000 gemas ¿No? O sea Tenemos una base De 74 Más Los 5 anteriores Un promedio Más esto Y después También nos indica Un bounty Número 2 Un bonus Si ustedes Realizan 3000 horas También van a entrar En una repartición De 25.000 gemas Entre toda la gente Que entre Y haga Las mismas horas Y hay un tercer Bounty Un tercer bonus Que dice Para todas las personas Que consigan Suscriptores Que la gente Le done el exit En su canal O sea Para que Todo aquel Que llegue A un tope Por ejemplo Nos está indicando Que llegue Dice El bonus Serían A cada uno De las 50 personas Que logran cobrar La mayor cantidad De el exil Y subs Durante el mes Entran En una repartición De 500 dólares O sea Entre esas personas Se van a repartir 500 dólares Pueden ser 3 Pueden ser 4 La verdad Que eso Es bastante difícil Bien Bueno Acá también Me dejé Enmarcado Para la gente Que viene de Twitch Y otras plataformas Que el IRL Chit chat Just chatting El radio La music Performance No va a entrar En la sección De Trovo 500 Partner Si Hay mucha gente Que se viene Creciendo Que si Van a poder entrar Por el momento La actualización Última que dieron Dijeron que no Que pasa Trovo se quiere Diferenciar De otras plataformas Y el Poder que tiene Twitch Es que Tiene mucha gente Que hace Just chatting O hace IRL Entonces ellos Se quieren diferenciar Es una plataforma De streaming Pero de juegos Bien Esto es Lo que les quería mencionar Que veo Que algunos Incluidos Los chicos Que están en la comunidad Conmigo Tienen sus ciertas dudas Perfecto Hablando de comunidad Les dejo En la descripción Les dejo Los enlaces A Telegram Y a Whatsapp Para que entren A nuestra comunidad Y sepan Que nos apoyamos Entre todos Tratamos de que Cada uno Tenga su espacio Y complete Al menos El nivel bronce Que puedan monetizar Su canal Rápidamente Recuerden Que yo estoy En Trovo Estoy hace un mes Este va a ser El segundo mes Así que La verdad Que no tiene desperdicio La plataforma Este video Es más que nada Para orientación De algunos Que querían saber Cómo era Por dentro El Trovo 500 Así que Nada Si les gustó El video Compártanlo Dejen un like Y suscríbanse Chau chau